Ha habido dos denuncias contra el Ministerio de Educación sumamente graves que no se le ha dado, no se le ha dado la importancia que requiere esto no sé por qué y este es el tema mi querido men ya, usted está en esto este comentario que yo voy a hacer a continuación lo pueden ver en Facebook y en el portal de telenor.com.de resulta que hace uno, yo quiero que me den un chancecito bueno vamos a coger antes de empezar el tema, buena tarde Buenas tardes, aquí en Sánchez, ¿de bien? ¿En Sánchez? Ah, tiene que ser entonces en alguna parte Ah, eso es en alguna parte, pero de todas maneras ya al amigo de Sánchez ya notificamos que se estaba viendo mal en ese sector de Sánchez Gracias hermano Bueno, miren Primero Miguel Ortega después dijo que sí, que lo quisieron extorsionar para que debiara tres millones de pesos y que renunció por eso porque un tipo le hizo una propuesta indecente y que el Ministro de Educación hasta lo lo tarareó en el pecho y él dijo que le hicieron una propuesta indecente y llevó el audio como prueba de muestra a la Comisión de Ética Gubernamental que dirige Doña Milagro Jortibos es una denuncia grave que debió ser investigada desde el primer momento que este señor hizo esa denuncia pero ayer un abogado de la madre de la jovencita Carla Maciel que hace un tiempo la desaparecieron que no dejaron rastro de ella trabajaba en el Ministerio de Educación y la cancelaron que ahora le dicen desvinculado usando término fino para no decir cancelado dice que para darle sus prestaciones laborales a ella y a un grupo le están pidiendo un 30% es decir que si a usted le tocan 100 mil pesos para el Ministerio darle eso 100 mil pesos usted tiene que dar 30 mil pesos y eso es inaceptable y el gobierno se ha quedado callado y no ha dicho esta boca mía ni el Ministerio de Educación ni Roberto Fucay ellos tienen que decir y la Procuraduría General de la República está en la obligación con esas dos denuncias graves ojo aquí no se puede uno dormir aquí el día menos pensado cualquiera de estos funcionarios porque en Dominicana que estamos comienza porque ah tú crees que nada más eran los peledeístas si a esto le dan oportunidad se llevan el país también para que estemos claros en eso entonces eso es inaceptable no es verdad que aquí al señor Fucay yo no estoy diciendo que él sea culpable yo no estoy diciendo que él sea culpable yo lo que digo que eso debe de investigarse porque se han hecho dos denuncias y cuando aquí se hizo denuncia contra Faña a Faña lo destituyeron y cuando se hizo denuncia contra Kimber la de la juventud la destituyeron entonces porque Fucay fuera el jefe de campaña del presidente actual es intocable yo creo que no puede ser intocable yo creo que debe de ser investigado esa denuncia de que piden en educación para darle las prestaciones laborales un 30% hay un periodista que hoy calculó que eso significaría 1800 millones de pesos que se meterían en el bolsillo entonces yo creo que eso no puede quedar en el aire porque que son dos denuncias sumamente graves sumamente preocupantes que no pueden quedar en el aire y además al gobierno ya se le endilga que se ha quedado protegiendo al señor ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla que dicen y se ha dicho y lo han dicho gente hasta del propio PRM Ramón Ebuquerque lo ha dicho que porque a Lisandro Macarrulla con relación a que participó en la construcción de la nueva victoria en los tiempos de Jean Aylard no lo han querido investigar a estos eran más a los chiquitos los grandes son intocables en este gobierno yo creo que no puede haber nadie intocable y eso fue una promesa que el presidente de la república Luis Abinader hizo en campaña y la ha hecho desde el gobierno aquí no puede haber banca sagrada entonces educación está en el ojo del huracán educación está en el ojo del huracán se ve que ahí hay cosas que vuelvo y repito hay que investigar hay que investigar buena tarde buenas tardes Omar un placer Omar gracias eso es aparte de lo que tienen que darle al abogado eso eso es aparte que muchos empleados han tenido que acudir a abogados para poder entiendes sí para poder conseguir su celito o sea sí es verdad lo que tú dices aparte del 30% tiene que pagarle al abogado que hay que estar echando el pleito qué bueno qué buena esa información o sea que si le buena tarde gracias o sea que si le tocan 100 mil pesos esos abogados que son unos leones óyete qué crimen tienen que hacer el pleito con abogado le quitan un 30% entonces también tienen que pagarle al abogado pero por Dios pero entonces la crítica que se le hacía al PLD con acciones como esa sí son verdad y yo no creo que esa mujer se me inventara eso pero lo grande no es eso lo grande es que el ministro de educación no ha dicho esta boquemía el ministro de educación no ha dicho esta boquemía para nada ha hablado entonces ellos tienen que hablarle a este pueblo tienen que hablarle que no se crean por eso salió este pueblo del PLD